Yo, que no tenemos contradicción en sí mismo, porque yo lo que aspiro es que se haga un levantamiento real para poder calificar y entonces procesar judicialmente a esa gente. Bien, gracias Carolina. Muchas gracias por los WhatsApp. Bueno, yo quiero introducirles a ustedes un tema que hay en el día de hoy. Señores, nos han sorprendido, en cierto modo. Pongan atención. Atención, pueblo de San Francisco de Mancorizo. A partir de hoy, entra en vigencia el aumento de pasajes en rutas urbanas. ¿Cómo? Sí, señor. Aquí en esta ciudad. ¿En San Francisco? Sí, señor. Como se había anunciado desde final de la semana pasada, hoy choferes de las diferentes rutas de transporte urbano y suburbana de esta ciudad, ha ahora aumentado el precio de los pasajes entre 5 y 10 pesos. Que no parecería nada. No parecería nada. De acuerdo con las declaraciones de los transportistas, han debido al aumento a las alzas en la canasta familiar. Oiga eso. De los combustibles. Que no le afecta a ellos porque ellos reciben subsidios por los combustibles. Además, según ellos, a la escasez de pasajeros y a los protocolos que deben, tampoco es verdad. Los protocolos. Ellos no cumplen con los protocolos. Llenan los carros de gente igual que antes. Según ellos, a la escasez de pasajeros y a los protocolos que deben, deben, deben poner en práctica para evitar el contagio del COVID-19. Que les prohíbe montar determinada cantidad de pasajeros. ¿Quién le prohíbe a los pasajeros si los pasajeros, perdón? ¿Quién le prohíbe a los choferes si los choferes son dueños de este país? Sobre este último particular, hemos recibido denuncias de que en estos transportes, en algunos casos, no se está tomando ninguna medida preventiva. Quien escribió esto es muy generoso. En algunos casos, no en todos, ya que no discriminan el número de pasajeros y no exigen siquiera el uso de mascarillas. ¿Están ustedes de acuerdo con el aumento y consideran que es justificado o no este aumento en el pasaje del transporte público de San Francisco de Macorís? Pregunta un amigo televidente. Adelante, Carolina. Yo voy a decir lo siguiente. Lo primero es que nos escriban o nos llamen quienes usan el transporte público. Aquí nos escribió una señora la semana pasada que decía que la guagua estaba testada de gente. Full de gente. ¿Usted cree que las rutas van a dejar de montar o han dejado de montar sus pasajeros y que por irse con el protocolo de montar uno delante y dos detrás? No, imposible. No lo han hecho ni lo van a hacer. Si eso fuera así y se cumpliera estrictamente el primero que estuviera justificando el aumento, porque todo el mundo en esta situación tiene que hacer sacrificio. Así es. Entonces, eso por un lado. Pregunto, ¿están guardando el distanciamiento? ¿Están llevando el protocolo? Las rutas interurbanas, urbanas y en todo el país, pero limitándonos acá, que es donde estamos hablando del aumento entre 5 y 10 pesos. Otra de las cosas que debemos de plantear. A todos nos ha aumentado la canasta básica, el costo de la vida. Los sueldos siguen siendo lo mismo. El nivel de adquisición de producción en casi todos los sectores ha disminuido. Son muy pocos los que han tenido una importante demanda y son muy específicos. Entonces, cuando tú planteas esto, tú dices, entonces, ¿a quién es que le debemos de cargar el dado? ¿Es el ciudadano que usa el transporte? ¿Quién les va a sustentar este aumento que, aunque se vea poco, es mucho? Porque cuando una persona tiene que pagar dos o tres pasajes o hasta uno, que gana un salario, quincenal o mensual, que se planifica para tener esa movilidad, porque no tiene un vehículo, una pasola, lo que sea, un motor. Entonces, ¿es justo que esto se lo carguen ellos a los pasajeros? ¿Cómo se regula el control de precios con los transportes? O sea, ¿quién determina qué se debe de aumentar o no? Sobre la base de la fuerza. ¿Se debe de aumentar o no? Sobre la base de la fuerza y el chantaje. Los choferes chantajean a los gobiernos diciendo, te paralizo el país. Así se controla. Otra de las cosas, amado, entonces, el subsidio que reciben los choferes, ¿en qué punto está esto, esta situación en este momento? Mira, oye, oye, ¿cómo funciona el tema de los choferes? Son varios temas que nosotros deberíamos de dilucidar aquí para saber si es justo en estos momentos ese aumento que se le va a hacer a la gente. Los choferes a través de los sindicatos tienen beneficios con los combustibles, ¿verdad? Pero también tienen con las gomas y los aceites que se echan. Estoy hablando de que tú, que tienes un carro de rico, como eres, una vaina cayena, ¿cómo se llama? Porche. Una jipeta cayena. Una porch. Porche cayena. Señora, aquí la gente, los compañeros. ¿Tú sabes cuánto te cuesta a ti cuatro o cinco cuartos de aceite para tu vehículo? El mío, setecientos. ¿Eh? Setecientos. ¿Cada cuartos? Sí, no, como quinientos y pico. ¿Cada cuartos? Cada cuartos, ahora. Me imagino que a los choferes eso les saldría a doscientos cincuenta. A doscientos cincuenta, tengo entendido. ¿Tú entiendes? O sea, a la mitad, señores. Pero también el combustible. Porque también hay que ver la especificación. Yo hablo del sintético, que es el que se recomienda para este vehículo. Pero el combustible, el que se necesita para estos carros ya de cierta edad, son el más pesado, el aceite más pesado, que es el más corriente, quizás, o el más económico. Pero cuando le sale a uno doscientos setenta y cinco a trescientos pesos, a ellos le salen a ciento cincuenta, doscientos pesos. Mira. Por el subsidio. Pero además de eso, además de eso, porque el subsidio no se lo dan en gasolina, sino se lo dan en dinero, tengo entendido. Ellos tienen un lugar donde echan. Sí. Pero hay, por ejemplo, hay unos que son más vivos todavía. Hay asociaciones que echan el combustible en algún lugar y entonces le exigen, le piden para seguir echando combustible ahí, porque el grueso del sindicato va a echar combustible ahí, le exigen que le rebaje una cantidad al galón. O sea, mientras tú compras la gasolina premium a doscientos y doscientos veinte, que está más o menos, dos y pico. No, ahora la premium está dos y algo, sí. Sí. Pero la otra está ciento noventa y siete. Ok, sí, pues súmale ocho pesos, que es la diferencia entre una y otra. Ciento noventa y siete, estamos hablando de doscientos cinco, ¿verdad? Mientras tú compras doscientos cinco la premium y a ciento noventa y siete la otra, ese sindicato se la vende, esa misma bomba que te la vende a ti a ese precio, se la vende con quince y veinte y veinticinco pesos por debajo. Tú oyes. Entonces eso le reduce el margen al que tiene la bomba de gasolina. Pero qué pasa, que ellos usan ya gasolina, la mayoría es gas. Esa es otra cosa que te iba a decir. El subsidio es a la ama de casa, la casa. Exactamente. Y ellos la consumen igual. Exactamente. Entonces eso te iba a decir, la mayoría han cambiado el sistema a gas. Primero poniendo en peligro, porque la mayoría de esos sistemas instalados de gas son muy, son caseros, son muy rústicos y pueden provocar incendios y explosiones, porque no tienen supervisión, no van a lugares donde son especializados. Entonces también por ahí se beneficia. Lo que yo digo es lo siguiente, el Estado sabe eso, porque el Estado no toma cartas en el asunto y trata de proteger a la ciudadanía buscando alguna fórmula o desenmascarando a esta pandilla de Dios, de beneficiarios del Estado. Critican la corrupción, critican el que la gente se beneficie del gobierno, se beneficie del gobierno del partido X, pero nadie critica la corrupción del área privada. En el área privada hay tanta corrupción como en el área pública. Totalmente. Señores, aquí una bomba de gasolina, la mayoría de las bombas de gasolina de este pueblo y de este país tienen sus arreglitos. Y usted se da cuenta porque usted conoce su vehículo. Usted conoce, cuando mi vehículo está en tal sitio y le he hecho 500 pesos, sube aquí. Y usted se da cuenta que en una bomba sube ahí y en otra no sube ahí. Y en otra no cruza de ahí. Exactamente. El único lugar de mi entera confianza es la bomba quisqueya, la de Tomasito García. La de Tomás, sí. Tomás es un hombre por ahí. Correcto. Incluyendo que tú podías ir en cualquier momento, utilizar el mecanismo de... Puedes ir porque la bomba está ahí. Utilizar el mecanismo, que te hicieran la prueba de la gasolina con el papel que ellos usan y los colores que tenía era el que debía de tener. Exacto. No, no, no. Antes usaban eso. Pero tú no escuchas. Ya Tomás no es... No, no, no está ahí. Cambió. Sí. Ojalá que no cambie también el sistema. Ojalá, ojalá. Recuérdate que son un empresario de varias bombas. Tomás hizo de esa estación de gasolina un lugar de transparencia y de tranquilidad para nosotros. Yo iba de mi casa a donde Tomás echaba combustible. Y a conversar un rato. No, no, también se echaba un párrafo. Mira, creo que... Tengo que ir por allá. Saludo a Tomás y a Neida. La pregunta que nos hace acá producción, que si es apresurado, el aumento, o sea, se entiende que es por el momento en que estamos. ¿Qué tiempo tiene? El gobierno de Luis Abinader tiene dos meses. ¿Qué acuerdos se pueden buscar desde el sector de transporte a nivel del país con el nuevo gobierno? O sea, ¿qué pueden ellos lograr? Beneficioso para su sector, como todo empresario. Aquí se le llama sector público. Para mí no es público porque es privado. O sea, eso no es el Estado que se lo suple a la gente. Ellos tienen sus rutas. Ellos son los dueños de sus rutas, de sus franquicias, que son costosísimas, por cierto. No todo el mundo puede adquirir una de ellas. Entonces, me parece que sí, que es un tanto apresurado, partiendo de que nosotros estamos saliendo de una... Saliendo, no, estamos dentro de una crisis. ¿Sabes cuándo es una franquicia para tú? Tú compras una camioneta Highloops, por ejemplo, y tú no puedes viajar a Nago. No, tienes... Tú tienes que pertenecer a un sindicato y pagarle 500 y 600 mil pesos por esa franquicia a ese sindicato. Así es. Porque si no, no te rompen el vehículo a pedra y a pago. No, que no puedes estar en la ruta. Entonces, no es público. Mire, le voy a decir algo. Sabemos que nosotros tenemos un país poco regulado, aunque tenemos todas las leyes necesarias para vivir regulado. Lo que nos falta es hombres y mujeres en la función pública que tengan claro que hay cosas que no se negocian. Lo que son vías, como se llama la ley de tránsito terrestre y vías de comunicación. De ahí parte el control del Estado en las vías de comunicación de todo el territorio, incluyendo las vías de comunicación a través del Internet, de Indotel. Tiene que ver con el control de esas vías de comunicación que se da por las redes y todas esas cosas. Obviamente, cada una tiene en su ámbito una ley. ¿Qué está faltando? Cumplimiento. Cuando entremos al proceso de cumplimiento y abandonemos el amiguismo y el que está gobernando mi partido. Tenemos una llamada, Francisco. Ajá, vamos a ver. Redondea o... No, no, porque el rato que tenemos aquí comentado, yo he estado callado. No es redondeado, yo no he empezado. Adelante, adelante. Buenos días. Buenos días. Ramado. Con respecto al comentario del transporte. Adelante. Aquí en San Francisco, que tenemos muchos cabos aquí también con el tránsito aquí en Macorís. También con los camiones que parquean frente a esos patios que son quitar eso porque son vías públicas. Esos camiones tienen que comprar su solar y tener su estación para ellos parquear su vehículo. Igual que esa guagua de coches públicos que viajan para Nahuay, para esos pueblos. Ellos, como son sindicatos, ellos tienen que comprar su terreno y hagan su plaza para que hagan su parada. Igual que hace Caribe Pre. Así es. Tú me entiendes, entonces esa gente lo que está aquí en el Ramón y yo es también haciendo un caos también con el tránsito. El síndico tiene que buscarle vuelta a eso porque también esa gente no puede trabajar así. Ellos son un sindicato, venden franquicias, entonces aquí tienen que tener un fondo. Ellos son un sindicato privado para que hagan su estación. Tú me entiendes, para que no hagan esta polémica dentro de su edad. Bien, gracias, muchas gracias. Adelante. Te decía yo y ojalá que llame un chofer de las rutas que están destinadas hoy a aumentar. ¿Por qué? Porque quizá hay muchas cosas de las cuales nosotros no conocemos y podríamos estar faltándole a la verdad. Pero de lo que sí estoy seguro, que nosotros tenemos todas las leyes y normas a vidas y por haber para la vida en convivencia pacífica y de buena relación del Estado con el ciudadano y del ciudadano con el Estado. Están todas. Lo único que nos ha faltado es cumplimiento. El sector transporte, por años, desde que Balaguer tuvo que buscar una vía de organización, cuando creó la oficina de la OTTT, que de hecho sabemos que del sector transporte hay cientos de oficinas que controlan. Yo diría cientos, pero sé que hay, pero hay más de 20 con la misma función, pero cada uno para mantenerse en control o en tranquilidad. Antonio Marte hoy es senador del empresariado del transporte que a la vez reclaman como si fueran humildes padres de familia y no los grandes comerciantes que hablar de mil millones para Antonio Marte es como si nada. Mil millones de pesos para él eso es. De hecho, a él le despachan la cantidad de guaguas que él quiera, de su cuenta, para su transporte. Entonces, ¿de qué es que estamos hablando hoy con respecto a aumentar? Pero bueno, y hubiere. Está tranquilo, hubiere. Después que le dio la silimba que ella ve. ¿El COVID le dio? No, le dio un mareo una vez, no te acuerdas, que fue, lo sacaron en camilla. Mira una cosa, entonces yo digo que lo que se está necesitando aquí es que el Estado controle verdaderamente y asuma los controles que tienen. Con respecto a lo local, el ayuntamiento, óigame, los ayuntamientos poseen la autoridad del tránsito en la ciudad. De hecho, tratamos en aquella ocasión de crear la verdadera vinculación del gobierno municipal donde fuera que se registraran los choferes de las distintas rutas. De hecho, ellos no pueden hacer rutas por su cuenta y aquí la han hecho. Es el ayuntamiento que otorga las rutas. Pero es el ayuntamiento el más ausente en la negociación de los vehículos y las rutas. Es verdad lo que dice Amado, hay un negocio burdo, como si fuera un cartel del transporte, que no se está transmitiendo lo que hoy es la solidaridad y lo que ha procurado el Estado. Que en un momento como este de crisis, donde nadie está ganando más, sino menos, todos tenemos que poner nuestro granito de arena y los sacrificios deben ser de todos, no de uno ni de dos, de todos. ¿Y tú sabes qué cosa dolorosa? Que tú veas los DGC, léase antiguos AMED, tú los ves llevándose presos, deteniendo, quitándole los vehículos a los conductores normales, gente profesionales, por cualquier cosa. En cambio, esas rutas... O por cualquier irregularidad, vamos a decir, pero comparando. Pero en cambio, esos vehículos de esas rutas no tienen gomas en condiciones de transitar. No tienen luces en condiciones de transitar. Cinturón. Menos que cinturón. Yo no he visto nunca un chofer con un cinturón. No tienen cinturón. No tienen seguro, la mayoría. No tienen licencia los choferes, algunos, y están haciendo labor de chofer. Entonces, caramba, esta sociedad, esta clase media, es la clase media más explotada del mundo. Porque encima de que tenemos que cargar con todos los aspectos económicos, también tenemos que soportar los abusos de la autoridad. Que aún no estoy justificando el hecho de que yo ande en la calle sin un seguro. Lo que yo quisiera es que me trataran, me midieran con la misma vara. Que así como me exigen a mí un seguro, y me quitan el vehículo si yo no lo tengo, que también se lo hagan a los choferes. Pero no se atreven. Y otra cosa, amado, que es muy válida la llamada del amigo televidente, que hace referencia a los puntos donde ellos se establecen sus vehículos. O sea, no se parque aquí porque es zona de taxi. No se parque aquí porque esto es una parada de guagua. Oh, pero eso es un lugar público. Ustedes recuerdan lo que pasó en este pueblo cuando Alex intentó movilizarlos. Y de que fueran a zonas donde hubiera más espacio que tanto necesitamos en nuestra ciudad para la movilidad normal de los ciudadanos. Y no para un sector empresarial privado. O sea, ¿usted cree que es posible que en un parque se estacionen cinco o diez vehículos fijos ahí y no hay quien se pueda? Porque te mueven, te llaman. Ellos tienen a una persona ahí que nadie puede coger ese puesto. Una vez, siendo yo procurador, tenía una camioneta Nissan, que era de la procuraduría, una placa oficial con tres números. Y me paro en la avenida de los mártires, bueno, en la Castillo, ¿no? La Castillo con 27, que ahí hay una parada frente a una famosa tienda de tecnología que hay ahí. Y viene un tipo corriendo cuando yo me estoy desmontando. Dice, mire, ahí no se puede estacionar. Digo, ajá, ¿qué pasa? No, no, porque eso es de la parada de los choferes de que yo que sitio. Oh, qué bien. Digo, mira, pero... A mí me cerraron un día. Yo soy un ciudadano. Dice, no, 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 usted no se puede parar. Digo, está bien. Está bien, no hay problema. Si yo no me puedo parar ahí, me metí la mano al bolsillo, saco la llave. Digo, toma, si tú eres hombre, muévela. Pero chequeale la placa primero antes de tú abrirla. Toma, muévela. Le pasé la llave de la camioneta. Y él fue y miró la placa. Y dijo, ah, sí, atento a jefe. En ese sentido, o sea, son empresas privadas. No tienen el derecho de establecerse fijos en un lugar. Porque al igual que ellos pudieran estar ahí, puede estar un ciudadano común. Entonces, son cosas que nosotros de alguna forma debemos de ir organizando. Y la información por acá que me escriben y recuerdo, y que tú debes recordar, Amado. Cuando Alex, el pasado alcalde, intentaba organizar en ese sentido este pueblo, de quitar a esa gente de ahí con todo el respeto que se merecen. Son padres de familia, merecen trabajar. Pero son empresas privadas. Ubiquen un lugar, una zona, cómprense un solar. En su asociación, hagan lo que tengan que hacer para que ustedes tengan su puesto de trabajo. No el parque Duarte, no los lugares públicos que le servirían a cualquiera para estacionarse o para una mayor movilidad. La asociación de camioneros sacó su sindicato de ahí, de la San Francisco, con Bienvenido Fuerte Duarte, que era donde lo tenía. ¿Y está en Guisa? ¿En Guisa, no? Yo creo que más, un poquito más allá. ¿Eso es Guisa todavía? Sí, eso es Guisa. Ok. Pues, más allá de la Codal, eso ya no es Guisa, yo creo. Eso es parte de Montenegro. No, eso es la Peña. Exacto, más o menos. Pero está ahí. Y no ha tenido ningún problema, sacó del área de influencia sus camiones que lo estacionaban en la San Francisco, de lado a lado, y evitó un problema. Y ellos pueden hacer lo mismo, pero no. Francis, amados, recuerdan la galleta que le dieron al general Escolástico, frente ahí al ayuntamiento, y la protesta que empezaron a hacer. Porque lo siento, amigos del transporte, se siente que son dueños de las cosas públicas, y no es así. Todos tenemos el mismo derecho. Bueno, vamos a ver los Whatsapp, mis amigos. Vamos a ver qué dice la gente. En ese sentido, vamos, tenemos algunos amigos que nos...